Ex empleados del municipio de Felipe Carrillo Puerto cumplieron un mes de plantón frente al Palacio Municipal en protesta por el conflicto por el laudo laboral de más de 17 millones de pesos que permanece sin ser pagado. Los quejosos cuya sentencia fue a su favor podrían reunirse en las próximas horas con autoridades de la comuna para llegar a un acuerdo que podría ser que les efectúen tres pagos de seis millones de pesos cada tres meses para terminar con el plantón. Hay que recordar que 72 trabajadores fueron despedidos en pasadas administraciones y tras ganar la sentencia decidieron hacer plantón por la nula respuesta de las autoridades de pagar el finiquito. Gracias por ver el video.